Hola amigas, bienvenidas a Arañita Borradora Isaac, aquí en YouTube, en Facebook, me encuentran como Tesoros y Secretos de una Arañita. Y bueno, vamos a bordar una cebolla, como pueden ver, ya le adelanté un poquito. Estoy trabajando en una sola hebra, en hilo cristal, liso, y lo voy a poner de la siguiente manera. Primero estoy poniendo lo que vienen siendo verticales, con un espacio de unos 3 a 5 milímetros, por muy grande, que sean los espacios que dejemos. Las voy a ir poniendo de la siguiente manera, pura vertical, para rellenar lo que viene siendo mi cebolla. Bueno, una vez que esté rellena con verticales, voy a poner horizontales, también respetando más o menos ese espacio. Bueno, voy a rellenarle así. Una vez que ya tenga yo ya rallada mi cebolla, regreso con ustedes para mostrarles el siguiente paso. Ahora ya estamos con el paso 2. Una vez que pusimos todas nuestras verticales, vamos a poner líneas horizontales, como pueden ver, para que nos quede una cuadrícula de esta manera. Vamos a ir dejando un espacio muy similar al que fuimos dejando en las verticales. Así lo vamos a hacer de esta manera. Y bueno, yo una vez que tengamos nuestra cuadrícula, nos va a quedar así, con unos espacios quizás un poquito más pequeños, unos más grandes. Vamos a poder dar nuestro siguiente, nuestra siguiente puntada. Es muy fácil de hacer, ahorita termino de rellenar y les muestro que haremos a continuación. Espero logren distinguir. Ahora lo que vamos a hacer es muy fácil. Ahora en doble hebra, hilo blanco, noten lo que estoy haciendo. Estoy trabajando mis esquinas de cuadro a través de hilvanes. Voy a pasar por encima de las esquinas y por abajo de ellas a través de hilvan. Por abajo de la línea, en este caso la vertical. Trabajo encima, noten, de mi esquina de cuadro. A ver, les hago una acercamiento. Y salgo a través de hilvan. Nuevamente, encima de la esquina de cuadro. Y salgo sobre esquina de cuadro. Hago hilvan. Y voy saliendo. Así voy a ir trabajando sobre las, lo que vienen siendo las verticales. Nuevamente. Aquí ya llegué al final. Así va a quedar toda una línea. Es como si fuéramos envolviendo la vertical. Y bueno, ahora vamos a cerrar aquí. Vamos a trabajar la siguiente. Para lo cual giramos nuestra labor para acomodarnos. Y ahora la vamos a trabajar en sentido encontrado. Nuevamente. Ahí salió en la esquina de cuadro. La envuelvo. Envuelvo esta. Por arriba. Con hilvan paso a la siguiente. Salgo de este lado. Y repito. Salgo lado contrario del que cerré. Paso sobre esquina de cuadro. Y así le voy a ir haciendo hasta sacar toda mi línea. Y voy a repetir esto una y otra vez. Hasta que llene yo lo que viene siendo todo mi diseño. Ahora. Ahorita les muestro cómo se ve el resultado final. Para que ustedes también se animen a hacer esta puntada. Bueno, pues este es el resultado. Así puede verse de la cebolla. Espero les haya gustado cómo queda. Y bueno, ya nada más en contorno. Lo estoy haciendo de la siguiente manera. Estoy haciendo punto atrás. En doble hebra. Nada más para resaltar. Es un tono verde manzana. Pueden usar blanco. Pero bueno. Yo lo que quiero es que se distinga la forma de mi cebolla. Y así. Lo tomamos por atrás. Tomamos un tramo hacia adelante. Y de esta forma resaltamos la forma de nuestro diseño. Espero les haya gustado la puntada. Suscríbanse al canal. No se les olvide también dejarme sus comentarios. ¿Qué les pareció esta puntada? Y vamos a seguir bordando verduras. Y bueno. Así nos queda. Espero les guste. Y ya lo que es la cola de la cebolla lo hice en pata de gallo. Me dio gusto saludarles. Sigan aquí en Arañita Obradora Isaac. Y bueno. Cualquier puntada que les gustaría ver. Déjenme sus comentarios para incluir el video más adelante. Saludos. Que estén bien.